El ministro de Relaciones Exteriores Para el canciller las peticiones son normales Algunos de los diputados es el señor don Javier Hernández, es uno, papá Y el otro diputado es el señor Ovalle, creo yo Y hay otros más que ahorita no recuerdo, pero insisto Son solicitudes y fueron solicitudes por supuesto muy amables De gobernación y creo que el otro fue desarrollo social No recuerdo ahorita los nombres por supuesto El canciller dijo que no denunciará a los diputados ni funcionarios Porque considera que estos actos no son ilegales A pesar de tener como ejemplo al ministro de salud Quien atravesó por un caso similar y por no denunciarlo Ahora tiene una solicitud de antejuicio No me están pidiendo nada ilegal, están pidiendo algo en el marco de la ley Si la ley dijera que eso es ilegal entonces yo tendría que hacerlo Pero aquí no cabe la omisión de denuncia Porque las solicitudes que me están haciendo son correctas Al ser consultado Edgar Ovalle negó que haya solicitado plazas Mientras Javier Hernández Ovalle aceptó que pidió que se contratara a una persona Fue una sugerencia en una forma muy indirecta Pero no era el punto central de la plática Simplemente llegar a saludarlo ¿Podría ser saludado como tránsito de implantes? Mire, en este momento lo pueden considerar como ustedes consideren Pero yo lo fui a ver Lo fui a saludar Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noe Medina El jefe de la Dirección de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación Alejandro Arevalo fue destituido Y en el caso de la viceministra de Prevención del Delito presentó su carta de renuncia La tercera viceministra de Gobernación en materia de prevención del delito María Elena Orellana presentó su renuncia ayer por la tarde Aduciendo motivos personales El vocero del Ministerio de Gobernación Negó que su renuncia esté relacionada con la revelación sobre tres plazas Que ella le había pedido al canciller Dado a conocer durante una citación con la bancada UNE La información que nosotros tenemos es que ella lo hizo ayer por la tarde Aduciendo motivos personales Tengo entendido que las declaraciones del señor canciller Se dieron en el transcurso del día de hoy Sin embargo, pues nosotros no hemos tenido acceso a este tipo de información Por lo que estamos en que ella presentó su renuncia Horas antes de que esta declaración se pudiera dar Y en cuanto a la remoción de Alejandro Arevalo Como director de Dijisi Explicó que tampoco tiene que ver por supuestas denuncias Que los trabajadores presentaron en Recursos Humanos Esta es una decisión administrativa Que busca fortalecer el trabajo de la institución Específicamente en lo que se refiere a generación de información de inteligencia Que en algún momento pues estuviera orientada a vulnerar la seguridad interna del país Vuelven a Guatemala en paz, Suseli Contreras y Diego de Diego Marcos Ahora nos trasladamos al Congreso En la sesión plenaria los diputados empezaron a aprobar en su redacción final El código guatemalteco de inmigración Y se declararon en sesión permanente para continuar con la discusión el próximo martes Además aprobaron en tercer debate La ley reguladora de estacionamientos de vehículos Y buscarán acuerdos con las enmiendas para ser aprobadas en las próximas semanas Los diputados buscan acuerdos para elegir a los representantes del Congreso Ante la Junta Monetaria El movimiento reformador apoyaría a la UNE Con la propuesta de incluir a Carlos Barreda Pero otras bancadas aliadas con FCN proponen a Alcider Arias Además las bancadas minoritarias sugieren a Leonel Lira y Álvaro Velásquez Además también tienen negociaciones con el nombramiento del representante ante el RENAP En este hemiciclo sabemos la mayor Y en este momento vamos a la economía Porque las remesas en el país han seguido en incremento Esto según los resultados divulgados por el Banco de Guatemala durante el primer trimestre del año Hoy en el segmento económico les informamos que el ingreso de remesas familiares Se aumentaron en Guatemala durante el primer trimestre del año Con un incremento de 19% aproximadamente Respecto al mismo periodo del 2015 Según datos del Banco de Guatemala de enero a marzo del 2016 Los migrantes enviaron 1.662.98 millones de dólares 12.821 millones de quetzales aproximadamente Mientras que en el 2015 la cantidad reportada fue de 1.395.89 millones de dólares 10.785 millones de quetzales En enero del presente año el ingreso de divisas aumentó 18.29% En febrero 29.18% Y en marzo 11.95% Comparado con los mismos meses del 2015 Solo en marzo pasado Guatemala recibió del exterior 622.98 millones de dólares Es una cifra récord de divisas que superó los 558 millones de dólares de febrero último De acuerdo al reporte del Banco de Guatemala Se espera que este año las remesas tengan un crecimiento del 8.5% El año pasado el país recibió una cifra récord de 6.284 millones de dólares en remesas El tipo de cambio es 7.74 el dólar y 8.71 el euro Recuerda seguirnos en Twitter, soy Mónica Obando y si quiere economía en su hogar En Guatevisión está en el lugar correcto Buenas noches Inspección la mina para establecer si cumple con orden judicial de suspender operaciones Después de la publicidad le hablamos de estos detalles ¡Gracias! ¡Gracias!